Me critican porque soy tu amante Como si esto fuera algo ilegal Me critican la forma de amarte Porque tengo unos años de más Me critican mi sexo sentido Y conquisto solo con mirar Me critican mi ronco atrevido Porque nunca he mirado hacia atrás Me critican porque todo tengo Y hasta pienso que tengo de más De apetito está lleno mi cuerpo Y cuando yo quiero lo puedo calmar Hago siempre todo lo que pienso Y no me preocupa que pueda pasar Me critican porque solo pienso En vivir de placer en placer Me critican, pregunto si al tiempo Alguien pudo una vez detener Me critican porque no he negado Darle al mundo su continuidad Me critican porque no he cambiado Y jamás he pensado cambiar Me critican porque todo tengo Y hasta pienso que tengo de más De apetito está lleno mi cuerpo Y cuando yo quiero lo puedo calmar Hago siempre todo lo que pienso Y no me preocupa que pueda pasar No me preocupa que pueda pasar No me preocupa que pueda pasar No me preocupa que pueda pasar